Las marchas pacíficas tienen un promedio de horario desde las 18 o 19 horas en adelante con asambleas previas, pero habitualmente en un horario donde las personas pueden destinar un tiempo tras su salida del trabajo para expresarse libremente. En el Gremio de Comercio Linares reconocen una baja en parte de la actividad económica local, por algunas restricciones horarias autoimpuestas por locomoción y cadenas de retail. Hay locales que han estado 5 o 6 días completamente cerrados, hay algunos que abren el mediodía, de 3 cortinas hay algunos que están abriendo una, entonces de la misma forma tenemos los cajeros automáticos todos cerrados, todos tapeados, están todos afectados, nosotros hemos estado todos moralmente afectados, no podemos trabajar tranquilos, tenemos 3 incluso de repente manifestaciones diarias, no puede ser, no puede ser que no se consideren a las actividades productivas que en definitiva son los que hacemos mover a este país. También Viviana Urrutia se refirió a la defensa, según denomina, que han realizado grupos en la calle. La gente del comercio que sale a resguardar sus hogares, sus fuentes laborales, el trabajo nuestro, nuestro capital y todo lo que conlleva esto, ha tenido que poner la cara y el pecho, y eso no puede ser que también se pretenda muchas veces satanizar a un grupo que está nada más que velando por el interés del bien común. Yo vi a mi hijo, en muchas formas siempre, él es muy ponderado, conversando, dando la cara, porque en definitiva nuestra única intención ha sido velar por el bien. Es la visión de algunos sectores del comercio, aunque la comunidad mantiene sus servicios básicos en pleno funcionamiento, acceso a productos alimenticios, recordando que en Linares no existe ni estado de excepción, y menos toque de queda que impida una vida normal.